Buenas mis favoritos, bienvenidos a nada más y nada menos que a T.I.R. Here, Allen Adduction Horror, muchachos. Prácticamente, ayer muchachos estuve transmitiendo solamente la demo, por así decirlo. Pero las personas que no sabían tenían un prólogo, así que ahora vamos a jugar estos exclusivos solamente para la gente de YouTube. Así que nada muchachos, espero lo disfruten, vamos allá a ver que tal el tema de este tremendo prólogo. Ya que la demo, enorme, fue GARDON. El prólogo relata la historia del primer contacto con Omni, ocurrido hace 30 años de los acontecimientos mostrados en la versión demo. Protagonista de Mitchell, Mitchell Anderson, soldado de la base militar situado en la proximidad de la granja Grayswood. Opa, casualmente Mitchell se convierte en testigo de terribles e inexplicables acontecimientos. ¿Cómo estamos muchachos? Delta, esto es Alpha. Vale, Delta aquí, Alpha. Tenemos un objeto no reconocible a 270 grados. 20 millas, se mueve rápido. ¿Me recibe? Cambio. Alpha. Alpha. ¿Es un meteorito? No, en absoluto. Intento comunicarme. Está entrando en el espacio aéreo controlado. ¿Qué intención tiene? Intentifíquese. No hay respuesta. Comienza el control térmico. Empieza a descender. Delta, tengo fuerte interferencia. Repite. He perdido la conexión. Intento en otro canal. Alpha llamando a Delta. El objeto no reconocido comienza a descender. 10 segundos hasta el aterrizaje. Repito, 10 segundos hasta el aterrizaje. Cambio. Delta. Recibió la orden de identificar el objeto. Es urgente. Comprendido. Envíe la orden de actuar. Envíe la orden de actuar, perdón. Demasiado lento. ¿Quién se encuentra más cerca del objeto? Esos dos maestros Anderson. Se encuentra a dos kilómetros del lugar de aterrizaje. Envíele a él. Tengo miedo. Este juego tiene unos graficazos. Muchos. Andaron al... Soledad. Vale, me marca. ¿De dónde? Para acá. Al lavaste el objeto no aterrizado. Su tarea es identificar el objeto. Pero... No contactar. Grupo Omega llevará a 12 minutos. Observar la situación desde el aire. Muevese con cuidado. Reporte cuando esté en el lugar. Este video, señor. Viene de la conexión. Vale. Tenemos al menos... Ayuda aérea, muchos. Esto es Omega. Nos vemos. Estamos en el tren. ¿Qué? 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 Vamos a pasar a correr, muchachos. Y no se va a demorar muchísimo. Bueno, grafico, muchachos. No, tiene zoom. Tiene zoom, muchachos. Vamos. Vale, continuamos por acá. Sin ningún problema. Obviamente, es el único camino que tenemos que dirigirnos. Hombre, aquí hay más charlatas. Informo. Observo la radiación. Indicador de costador medio. ¿No quieren nada? Disse el primer lugar. Ahora, vamos a ver. Recuerden, puro un poco. Seguro un poco. Hoy, después, los dispositivos son pequeños. Si, estos son los instrumentos son pequeños. No, no, no. Los instrumentos son pequeños. Los instrumentos son pequeños. No, no, no. Los instrumentos son pequeños. No, no, no. No, no. Vale, muchas veces la red está subiendo muchísimo Ah, ya se va alejando más el helicóptero mucho, ¿sabes? Eh, eh, eh WTF Marca muchísimo, ¿ah? Seguro al lado Dos No, no No, no No, no, no No, no ¿Qué pasa ahí, muchachos? Eh, 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 eh Ya, cuidado la distemperencia Se corta, el movimiento es algo, dice Omega, estoy volando, Michelle Anderson, actúa, seguro el protocolo Es un caso WTF 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 Claro, WTF No puedo responder No hay forma que pueda volver WTF Vuelve, por favor N para desactivar Vale, con la visión nocturna Sí, sí ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! El movimiento es muy fuerte What the fuck? Tengo miedo, monstruos ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uncomendable! ¡Esto es lleno! ¡Esto es lleno! ¡Esto es lleno! Ah, muchachos Espero lo hayan disfrutado Si les está apuntando el video Un buen like, por favor Y recuerden Continuamos con la siguiente parte Chau, chau Vamos con todo Hubo de alguien De terror Nunca lo he jugado, obviamente Y nada, espero lo disfruten Pero bueno, es inexplicable ocurrió en la granja Gracewood En la noche del 7 de agosto Y la familia Sherman fue testigo de luces Brillantes en el cielo que se movían A una velocidad virginosa Virginosa En el campo de maíz Las luces se movieron en una dirección caótica Y a diferentes velocidades Después de un tiempo, desaparecieron Este extraño comportamiento en el cielo se observó de noche A la misma hora Durante 5 días Según el dueño de la finca Todos los animales se volvieron locos El perro se puso agresivo Trató de agredirlos Y lo mordió Los niños se quejaron De que alguien pasaba por debajo de sus ventanas El mismo granjeo Peter Sherman Mientras trabajaba en el campo Vio una figura extraña que no parecía a una persona ¿Qué es? ¿Un engaño? ¿Coincide muchos? ¿Deseo de llamar la atención? ¿O solo una sensación de invasión alienígena? La periodista Taylor Fox Viaja a Grace Wolf Farm Para realizar un reportaje Fotográfico Para un periódico local Tengo miedo Vale, comentaos Ok, tío Habla con el granjero Peter Sherman Ya estamos jugando Qué bueno gráfico, muchachos ¿Por qué son los teléfonos? Vale, ¿se puede correr? No, si se puede correr mucho Ya significa que prácticamente ustedes saben ¿What? Inmediatamente sacó la foto, ¿ah? Es un gran tema de material Pero un reportaje fotográfico Ok, bacá Vamos a hacer el videojuego Todo el tema de la foto Tomar Lo otro, muchachos Que el juego tiene un tremendo gráfico Y no podía ser un lugar No, el señor Sherman No Te lo juro que Me dio, pero No sé si escucharon, muchachos Pero había algo Que estaba ahí comiendo Había algo ahí comiendo Y tiene paso Había algo comiendo Algo, muchachos Me dio un bajón No nos reunimos Pero hubo un problema Nuestra hija desapareció La esposa fue a la ciudad No nunca ayuda Mi hijo y yo fuimos De inspeccionar la finca Dejaremos nota para usted Y la policía En caso de que nos separemos Tengan cuidado Peter Sherman O sea, sí Fue el señor Sherman Claro John Sherman se va Deja la casa sola Hay que Hay que cierra la puerta Bien Como ya se escucha Sumamente fuerte Periódico viejo Este es el periódico antiguo Sobre los círculos De la Conciencia y otros Fenómenos inexplicables Parece que esto Ha estado subiendo aquí Durante mucho tiempo ¿Por qué no lo sabía? A ver, señor Sherman Mira, hace mucho tiempo Le pasaban cosas Muchos De ovni Muchas cosas van El lugar está cerrado El rifle no se puede ver Vamos a subir A la segunda pista Muchos Mira qué bonita La foto El pillito De la foto Los mismos De la familia Sherman Qué bonita fotografía Muchos Escucha bien Ustedes escuchan Muchos los audios Como si De fuerte De lo que se escucha Muy, muy fuerte Creo que el señor Sherman Se puso a investigar Nota de granjero Aprendí mucho Sobre estas criaturas Se llaman grises Estos no son Pequenos hombres verdes Sino criaturas grandes Esperonantes Y peligrosas Básicamente Se describen De la siguiente manera Una cabeza grande Desproporcionada Al cuerpo Sin pelo Ojos negros Sin fondo Piel gris Estrimedades largas Y delgadas Soy yo Sus voces No se parecen A ninguna otra cosa Estos extraterrestres Son muy graciosos Con las personas Todo comienza Con luces brillantes En el cielo Cerca de la casa Que se mueven A lo largo De una determinada Proyectoria Al mismo tiempo Las personas Tienen morragias Nasales Fuertes Hombres de cabeza Y zumbidos En los ojos Los animales Se vuelven locos En este momento Además Las personas Tienen laptops De memoria Cuando recobran El conocimiento Cuentan Que se encontraron Lugares extraños Por ejemplo En medio de un campo O la carretera A pocos kilómetros De su casa Algunas Regresan Terriblemente Fragmentos De memoria La gente Recuerda Experiencias Terribles Los atletas Establecen Descontrol De sus mentes Influyen La salud Mental También Se encuentra Rago En el cuerpo Hasta Ver cortes Palpación Un Engrosamiento Un extraño Extraño Que se mueve Debajo De la piel ¿Uno Quedo Extraño? ¿Por qué La música Se puchó Tan fuerte Ahora? Diario Infantil De granjero Posi Te encontré Mi viejo Diario Donde tengo 15 años ¿Cómo Podría Olvidarlo? Tecto Hoy fue el día Más sobroso De terror De mi vida He visto extraterrestres Mis padres Creen que Miento El niño Muchos El niño Pero es verdad Estaba pescando Un muy abandonado Del río De repente Me quedé Ensordecido Por un Truendo Que venía Atrás Me di la vuelta Un enorme disco Con cuatro luces Y ventanas Paspadeantes Giraba Muy bajo Sobre el suelo Sentí un golpe Que pareció Lanzar En Buenos Aires Colgué Como un Ingravidez Ingravidez Dice ¿Cierto? Todo mi error Se volvió Deslumbrantemente Brillante Y parece Que me he Desmayado ¿Te acuerdas? Visto A tres alienígenas De piel gris Y ojo Grandes Me pusieron Sobre la mesa Como si estuviera Clavado en ella Estaban de pie Junto a mí ¿Qué haces señor? Qué buena noche Cierzo Me pareció Que comunicaban Teleprácticamente Entre sí Entonces uno Se acercó E hizo algo En mi cabeza No recuerdo nada más Me pertene el muelle A última hora de la noche Y apenas llegué a casa Me zumbaba la cabeza Caminé Apenas llegué a casa Me zumbaba la Perdón Caminé a casa Como si estuviera Delirando En casa encontré Cortes en mi cuerpo Dos pecados de agujeros Muy parejos Detrás de la oreja ¿Qué era? Tengo miedo De quedarme dormido Foto de empresa Foto de internet Parece Peter Sherman Vio algo similar Parece por un ante No, son solamente Foto de internet Adelto muchos Oh, encontraste Una fotografía Sí, muchos Vale, ahí anda Hay muchos ¿El cuarto de la niña? No te grajero Esta es la situación De mi hija Por la noche Escuché un ruido extraño Cuando entré Ella no estaba en su cama Y la ventana estaba abierta Estoy seguro Que esta criatura Se la secuestraron Se secuestraron La hija, muchos Por el tema No se siente Oh, que fuerte What the fuck ¿Qué fue eso? Dime que se puede solucionar, por favor Eh, eh, eh Oh, yo voy a bajar, muchachos No me interesa nada más que bajar Pero escucho sonidos fuertes Eh, 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 alguien entró, muchachos Alguien entró a la casa Y la puerta la abrieron Oh, muchachos Estoy miedo de otro ¿Qué pasa con aquí en la tele? No voy a mirar para ningún lado Que solamente sea la tele Oye, con la piel, muchachos Ah, que está bueno el juego quiero ir a la tele Voy a mirar, este traje va a estar cierto, muchachos Uy, pues alguien Por el amor de Dios, que juego de porquería Uy, muchachos, tengo miedo, creo que No te hagas que cuando era niño empezaba a molestarme con los dolores de cabeza Todavía me lo doctoran, he hablado con los médicos docenas de veces Pero nadie ha podido explicar el motivo de su llegada Ahora entiendo por qué los médicos no pudieron determinar la causa de las migrañas La respuesta es simple, secuestro El secuestro de la indígena que recordé fue cuando encontré mi viejo diario Fue entonces cuando comenzó la migraña Los cortes que noté detrás de la oreja se quedaron Ahí la cicatriz, estoy seguro que ha introducido algo en mí Un transmisor o un implante, me hizo olvidarme de todo Estoy seguro que lo conseguiré ¡No estoy loco! ¡Oh, es verdad! Muchachos le implementaron algo Fala como un positivo extraño En la nota, Peter Sherman firma haber cortado un implante el níqueda Miren, miren, miren Es como raro Lo tomamos, lo llamo Ahora me imagino que hay que irnos, ¿cierto? ¿Qué fue eso? Mantén presionado el botón derecho para mirar de cerca ¿Qué? Me lo saqué de miedo ¡Ojetivo, córrete al cuche! ¡Ah, no quiero mirar! ¡Ah, por china de juego! ¡Entra! ¿Cómo entro? ¡Oh! ¡Eh! ¡Enciende el motor! ¡Ya, pues enciende! ¡Ah, que te guste bastante! ¡Ah, que te guste bastante! ¡Ah, que te guste! ¡Eh, cheve el motor! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! Oh, me morí Oh, me morí